¿Qué es el Consejo de la Publicidad? ¿Qué es el Consejo de la Publicidad? ¿Del noveno al cuarto, no? Al quinto. Al quinto, bueno. Al quinto, igual a punto con el cuarto. Pero bueno. ¿Se volvió a ganar la gestira en ese derbi? Sí. La verdad que fue un partido muy bonito, muy esperado, porque tanto como afición como jugadores es un derbi atractivo y bonito y la verdad que se vivió con mucha ilusión y con ganas. Pero bueno, nuestro objetivo no está pensando que estamos en puestos de ascenso. Nuestra mayor alegría tiene que ser que tenemos el descenso a 11 puntos. Eso es lo positivo que tenemos que sumar. Que después nos da estas alegrías de ganar con equipo y con club histórico, con la importancia que tiene, hombre. En la gestira, que yo siempre digo que nosotros en la gestira está por lo alto nuestra, bastante, en muchas cosas. Y ganarle, pues siempre, el chiquitito que le gana el grande siempre como que le da un poquito más valor. Pero bueno, yo creo que se vivió un derbi bonito, con mucha emoción. La verdad que se pudo ganar, ganamos nosotros, pero se pudo ganar también, pudieron ganar también ellos y bueno, en fin, tuvimos otro un puño más de suerte o no sé cómo llamarle y al final nos traímos los tres puntos que es lo que cuenta. Hueso Durillo es el de este fin de semana, ¿no? Bueno, la verdad que dicen que la tercera división es muy igual a este año, dice que ha bajado el nivel y hay mucha igualdad. De hecho, fíjate, o ganar o perder, te ponen en el once o te ponen en el quinto, en el cuarto. En una semana prácticamente. Entonces, la verdad que el partido que tenemos esta semana es un partido bastante atractivo. Hay tanta igualdad en la categoría que puede pasar cualquier cosa. Y bueno, ahora mismo el líder es el Coria, que bueno, vamos a ver lo que... Que nos visita. Que nos visita este domingo, el domingo a las cuatro y media y esperemos que el pueblo y la afición le muestre un respeto al club. No, un respeto no. A las escenas, que no es un poco, mostrarles ese apoyo de toda la afición. Que yo creo que ya el pueblo se tiene que volcar. Se tiene que volcar porque ellos, los jugadores, lo están dando todos. Lo están dando todos. Tanto cuerpo técnico como jugador lo están dando todos. Y sabemos todo el mundo que aquí no son cantidades económicas que están ganando importantes. Aquí prácticamente a más de uno del equipo casi, casi le cuesta dinero. Dinero jugar. Venir todos los días entrenar, a Soi, una cosa y otra. Pero bueno, yo creo que el pueblo tiene que demostrar que está orgulloso de tener un equipo ahí. Está luchando por mantener una categoría que no estamos encontrando, con meta un poquito más alta que no se esperaba. Y yo creo que es un buen momento para que el pueblo se tire, que vaya con ganas al campo, animar a su club. Y que nos sintamos un poco orgullosos, orgullosos de los colores. Y de que cuando vayamos por ir por Andalucía, que tengamos esa cosita en nuestro y que tengamos ese espíritu. Fíjate lo grande que fue el hecho del ascenso a Tercera del San Roque, que como animó al equipo a estar ahí y mantenerse. Fue increíble. Ese año yo pienso que es un año que lo va a recordar a todo el mundo. Un año, lo va a recordar porque fue un año histórico en el sentido de que fue la primera vez. Y siempre las primeras veces, yo no sé por qué, siempre se queda un saboncito especial. Y tanto lo que vivimos allí en el Rosal, como vivimos aquí en la Plaza de Armas, yo veo los vídeos, Salva, y yo me emociono. Me emociono porque se ven cosas que es muy difícil de conseguir, que se parecen a una meta un poco difícil. Y mira, gracias al esfuerzo de los jugadores, que ya muchos no están, y del cuerpo técnico, que ya estaba Alfonso, que tampoco están. Pero al final se logró y se mantuvo la categoría del año pasado y estamos ahora. Yo quiero que hay que disfrutar del momento, hay que disfrutar del momento que tenemos ahora, que es muy bonito. ¿Será este sábado o este domingo? Domingo. El domingo a las cuatro y media. Domingo a las cuatro y media, el partido que nos enfrentamos contra el líder. Y por qué no decirlo, ya que le quitamos los tres puntos a la Ajeciras, porque no recompensan la recompensa de intentar quitárselo a Alcoria, que es su objetivo. Tenemos que ir a por todas. Tenemos que ir a por todas. Tenemos que ir a por todas. Dar un favor a Ajeciras, que yo creo que es un club amigo. A ver si San Roque se llena el Manolo Mesa de gente para animar al San Roque. Recuerden, este domingo a las cuatro y media. A las cuatro y media. A las cuatro y media, que hay que tumbar, hay que tumbar a Alcoria. Tenemos que ir a por él. O sea, que todo San Roque hay en el Manolo Mesa animando al equipo. Domingo a las cuatro y media. De hecho, para este domingo también, por intentar un poco incentivar también a todo el mundo, vamos a tener varios actos, que yo creo que también hay que reseñarlos. Reseñar el tema del esfuerzo que estamos haciendo todo el mundo, todo el club, porque siempre se habla del primer equipo, pero el club, como siempre digo, tiene una cabeza visible y tiene abajo una masa que es la cantera, que también es parte fundamental y parte de este objetivo del club, que poco a poco, que los chavales que vayan formándose, puedan tener la oportunidad de jugar en tercera. Con el tema que iba a comentar antes, de incentivar un poco a la gente, vamos a tener varios actos que van a ser importantes. Se le va a hacer un reconocimiento a una persona que todo el mundo lo conoce, del pueblo, que es Alfonso Rubio, que ha sido una persona que todo el mundo lo conocemos. Ha sido un gran jugador, una gran persona que ha aportado su granito de arena para que estemos donde estamos hoy y le vamos a hacer un homenaje. Yo creo que poco a poco tenemos que ir reconociéndole a la gente la labor que han hecho, porque nosotros estamos nuevo ahora y poco a poco tenemos que recordar los que han estado antes. No hay que olvidar dónde vienen. Exactamente, hay que ser agradecido, hacer buen nacido y hacer agradecido. Exacto. Pues le vamos a hacer un homenaje a Alfonso Rubio, de un saco de honor y se va a hacer obsequio. Vamos a tener unos detalles con él también de unos regalitos que le vamos a dar como… Y queremos que eso también sirva de incentivar a la gente, antiguos aficionados que iban antes al fútbol y ahora mismo estamos un poco más reacios. Y también darle que… para que vean que nos acordamos también de la gente que han estado… Ha estado siempre, eso es un acto que vamos a tener. Después vamos a tener otro acto que yo creo que también con el tema económico, que es importante, pese a la importancia que nosotros tenemos en cubrir el presupuesto que tenemos en el club, pues vamos a hacer un esfuerzo y vamos a hacer precios populares y vamos a bajar la entrada. Vamos a bajar el día de la afición, queremos estar en Facebook, en las redes sociales, ya hemos puesto unos carteles, ya está Oscar, un directivo ya está por ahí. Está por ahí ya también moviéndose y bueno, y vamos a poner los precios a 5 euros. La entrada. Una entrada única, general, todo el mundo a 5 euros. Este dominguito. Este domingo. Dominguito a las 4 y media. A las 4 y media. Todo el mundo con el San Roque, que algún día al Coria. Para incentivar también que haya otro fan de ir. Eso, por 5 euros te pasan una tarde súper agradable. Y después otro acto que vamos a tener, otro acto que vamos a tener ahora a finales de semana, que ya lo hicimos el año pasado y también nos resultó agradable porque se ve cosas que no sabes tú, que en verdad hay tanta gente detrás y es con los niños. Vamos a repartir entradas a todos los niños, vamos a ir por los colegios, que vendrán jugadores, jugadores del primer equipo, a repartir esas entradas y que vaya también un poco para animar también a los chavales que después arrastre también, como es lógico, del padre o de la familia. Todo el mundo rojillo, también es otro acto que vamos a tener y vamos a estar por los colegios, por repartiendo entradas y que se vaya también a incentivar a los chavales. Y te das cuenta, nosotros cuando lo que lo de antes, te das cuenta que nosotros el año pasado por ejemplo hicimos y te das cuenta como los niños chicos, los chicos no están tan chicos, querían hacer fotos con los jugadores, que son jugadores de tercera, que son jugadores cercanos, que no son los jugadores de primera, que todo el mundo tenemos en mente. Pero era de importancia, reconocen, fíjate. Curiosamente, pidiendo el autógrafo y sorprendido, dije ¿cómo es esto? Reconocen, fíjate. Pues este está, es un anito y los conocen, los hay niños. El esfuerzo que hacen. Los niños, es verdad que también una cosa también... Hombre, claro, que además son el futuro, ¿no? De todo. Sí, mucho. El futuro también de... Muchos están jugando en la cantera. Del San Roque. Somos un club que venimos de una función que se hizo, de gestionar la escuela municipal, los olivillos y gestionar el club San Roque. Y nosotros tenemos, rastramos muchos niños, la verdad, estamos alrededor de doscientos y pico niños. Que rastramos que tenemos una cantera bastante importante, que tenemos muchos niños y la verdad que después esos niños están dentro de las clases. Que van vestidos hasta que tú los ves, vestidos de San Roque. De San Roque, eh. Y es otra cosa que a mí me enorgullece ver esas cosas, la verdad. Claro que sí. Porque después del esfuerzo que se está haciendo, del tiempo que nos quita, porque esto nos quita mucho, mucho tiempo. Nos absorbe mucho y también nos da alegría. Y, pero bueno, después de todo eso ves tú esas cosas y después te... Hombre, el resultado es el campo, ¿no? Que esté lleno de afición, que anime al equipo, porque es verdad, se motiva. El equipo se motiva viendo un campo lleno de público y todo el mundo gritando San Roque, ¿no? Eso es. Y además nos tenemos que cargar Coria, que los juntos se tienen equipajecitos. Eso es. Después, un salva, después lo pasará en el campo, ganaremos, perderemos, empatamos. Después, pero que nada más que salgamos al campo, salgan los jugadores al campo y vean la grada llena, y vean esta afición, y vean los niños, vean eso. Eso es una cosa que motiva muchísimo. ¿Tú has hecho la porra allá? No, no has hecho nada. Un resultado, venga. ¿Un resultado? San Roque Coria, cuatro y media. Yo creo, siempre soy optimista, después pasará lo que pasa, yo creo que podemos ganar, vamos, podemos ganar y vamos a ganar. Yo creo que el San Roque puede ganar 3-1. Un 3-1. Un 3-1 perfectamente, si tenemos los días, el día que sea el día de Manuel. Sí, sí. Que es el delantero que está ahí, y José Luis Reyes, y de Ismael, y Dani Ollo, que también tiene muchas ganas por que no se perdió el derbi. Y después, tenemos después también como Javi Cataná, o Crit, todo, vamos, porque no quiero nombrar porque siempre se va a quedar uno atrás, y no quiero que se quede nadie. Yo creo que como tengamos un poquito la suerte y la alegría que siempre hemos jugado aquí en nuestra casa, y si nos entra rápido el balón, yo creo que le podemos hacer un 3-1. Para que tal no tenemos un poquito los nervios. Sí, yo creo que sí. Que vayamos... No, no, no. Es que tenemos que hacerlo, que los puntos se tienen que ir para decir. Los puntos se tienen que ir aquí, pero tenemos que ayudarle una manita a la Ajecina. Para Ajecina, le beneficias a Ajecina si le ganas. A Ajecina le ganas. Lo importantísimo es que Manolo Mesa se llene de gente, ¿no? A cinco euros, recuerden, a las cuatro y media el domingo. Javi, muchas gracias. Nada, gracias a ti, que yo tenía ganas también de venir, y mayormente para hacer un llamamiento a la gente, que necesitamos el apoyo de la gente y que sea un poco crítico también con nosotros y que tenemos que apoyar a este equipo, que lo están haciendo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Están cumpliendo de sobra el objetivo que se marcó y que hay que seguir luchando, luchando, porque cuando antes tengamos los puntos de permanencia, pues mucho más tranquilos vamos a estar. Muchas gracias. Gracias.